Buenos días, Luz, ¿verdad? Su nombre es Luz. ¿Cuántos años tiene usted? 58, sí. 58 años. Cuénteme, Luz, ¿qué es lo que le está pasando? Me cayó cáncer en mi mamá. ¿Hace cuánto tiempo? Más o menos hace unos 10 años que me fui allá al hospital de hermano Pedro, el profesor de hermano Pedro. Me mandaron a hacer la primera vez mamografía, ultrasonido, y me dijo, hola doctora, si se viene la otra semana directo a operación. Era una chibolita que a mí me salió abajo del pecho. ¿Usted faltera? Nunca me casé. Nunca me casé. Tengo una nena pero me la regalaron. Que yo haya tenido de mi vientre, nunca. Yo nunca me casé. Entonces, soy hija única, no tengo hermanos, no tengo papá. ¿Usted y su mamá? Solita no. Solita a las 12, y eso es lo que ahorita me hago así. Yo no puedo trabajar para mantener a mi familia. Yo sé. Porque el paquete que usted recibió es bastante duro para sobrellevarlo. Más los demás problemas que tienen para subsistir, ¿verdad? Y entonces así fue, la noticia de cáncer viene a cambiarle la vida. Yo vine al hospital hace 10 años, ahí tengo los papeles. Y que si me dice, ah, cuando ya pasé con la doctora, ay no, me dijo, se está deshaciendo. Pero ni cita, me dejó, lástima que no me diga, ni cita ni nada. Ni me dijo, tome alguna medicina. No, te estás haciendo ahí. Y para todo esto, cuando ya vienen y le... Eso fue ahorita. Ahorita el... A mí me operaron el 8 de octubre. A mí me vio el doctor el 4 de octubre. Ajá. Porque tengo una mi prima que es enfermera, y usted sabe que ellas pues tienen ahí conectos con los doctores. Y ella le platicó a un doctor de un hospital que se llama CEMAC, especialización en cáncer de mama. Ajá. El doctor Martín Echeverría, porque me operó. Y me fui, le dije, mami, yo no tengo ni para el pasaje. Presta, me dijo, yo te voy a pagar para el... No, mamá, si dice que está cobrando 60 euros. No, no, presta. No, espérate que me paguen. Y como yo, plancho ajeno. Entonces, la señora no le cobro cada vez que hoy, no que acumulo al mes para que me salga siquiera los mis 200 quetzal. Sí, pues. Entonces, al tiempo ella me pagó 300 quetzal en planchado. Con eso me fui el día viernes. ¿Ya usted ya tenía mucho dolor? Sí. Pues fíjese que dolor en sí, le voy a ser sincero, no era tanto en el pecho, no que era aquí en la axil. Ay, mamá. Aquí tenía el bulto y me había hasta el pulmón. Ay, Dios mío. Y que si viene y... Me fui y me examinó el doctor. Me dijo, seguro que es cáncer, pero yo no entiendo cómo es que no está muerta, mami. Porque para tener tanto tiempo, porque ahora enseñé todas las radiografías que tengo en la hemografía. De 10 años atrás. Me fui a Escuintla y lo mismo me dijo la doctora. Ellos fueron mujeres, eso es lo que a mí me duele, que fueron doctoras mujeres las que me vieron. ¿Por qué no me sentaron esa bola cuando pudieron? No, que esperaron que me caiga el cáncer en mi pecho. Cuando el doctor me dio, mami, me dijo, esto es cáncer, me dijo, gracias a Dios que es cáncer pasivo, no es, no es, no es, no es, como decir, agres, es invasivo. Porque si hubiera sido invasivo, ya estuviera en aguantar. Pero Dios me dijo que me aguantaba, me empezó a hacer exámenes de hígado, vesícula, pulmones, riñones, ovarios, todo, me registró por dentro, todo. Y me dijo, ¿cuántos años tenés? 58 años. 58 años. Por fuera, por dentro estás de 15, me decía, quisiera tener el cuerpo que tenés tú, ¿no? Ay, qué bueno. Todo está bien, lo que, lo que sí me afecta es que tengo un poco de relación ligada, es todo lo que tengo. Pero me aguantaste, cuida con el chucho, y si querés, ahorita te he hecho al quirófano, y de dónde, señor, si yo no cargaba dinero, y no le voy a dejar toda la carga a mi prima, porque solo en el momento yo le gasto como mil quetzales, solo en exámenes, no les espero. Porque es un área privada, no es un hospital donde... Exacto, es un hospital privado. Ahí hay un montón de doctores, especialistas en un montón de enfermedades. Entonces le dije, permítame, voy a platicar con mi mami, y él te dice mi mamá. Vine para acá, y le comenté a mi mamá, le dije, mamá, que le voy a quitar el pecho, no, usted sabe que, para unas mujeres, eso es un montón de cosas, no, yo le dije a mi mamá, yo me quiero un montón, voy a quedar fea, le dije, se van a avergonzar de mi nena, se van a avergonzar de mi nena. No, no, yo no puedo usar bien mi ropa, como le he usado, mejor no importa, mejor no importa, lo importante que dice tu prima, que quedas viva, y que con eso vas a tener un poco más de vida. Uno de mujer no es un par de pechos, pero yo sé, me imagino todo lo que le invade en ese momento. Yo sé, me da vergüenza que me miren así. No, 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 tenemos más gente que se ríe de gusto. Ay, pues, la ignorancia de las personas, supongo, pero mientras Dios le decida dar vida, usted tiene que que le dé la fuerza, ¿verdad?, para todo. Bueno, mi mamá. Entonces la operaron, ya resulta, ya tiene, ¿cuántas quimios me decían? Dos quimios, mi mami impuesto el dinero al banco, ahorita estaba esperando recupérame, para ver cómo hago para pagar, a ver qué dice Dios, si yo puedo trabajar. Y antes de eso, usted tenía algún trabajo estable, ¿no? No, 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 no. La trabajé hace cuatro años en la Muni, pero me manifiesto, me quitaron mi trabajo. Ay, qué mía. No, no, no. Y ahorita en la condición que usted está, tampoco está en condiciones de ir a trabajar. Ya le voy a decir a la señora, y le digo, ¿qué sea la señora de recoger basura? Yo, ¿cómo? Me dijo, bueno, te vas a enfermar más, me dijo, no, primero pasa tu dieta. Que se recupere, primeramente. Y de ahí ya venís a trabajar, ahorita. ¿Y el otro pecho está sano? Ya está por la hora de mi ciencia, ¿sí? Gracias.